a su bebé de 11 meses cerca del seminario palafoxiano. El menor sufrió traumatismo cráneo encefálico y fue trasladado a un hospital para ser atendido. Este es uno de los casos de maltrato infantil que han ocurrido en el estado. En la capital poblana, 6 de cada 10 niños y adolescentes sufren algún tipo de maltrato. Esto de acuerdo con el Departamento de Defensa de los Derechos del Menor, la Mujer y la Familia, perteneciente a la dirección jurídica del sistema municipal DIF. Tan solo en el último año han habido 166 reportes de derechos transgredidos en contra de niñas, niños y adolescentes en los que se ha presentado violencia familiar, física, verbal y psicológica en el 68% de los casos, descuido o negligencia en un 13%, abandono de persona en un 8% y trabajo infantil en un 5%. Para que se dé una idea, de acuerdo con los resultados, entre el 60 y el 75% de los menores de 6 a 13 años de edad han sufrido algún tipo de violencia. De hecho, se tienen identificados tres temas específicos en la entidad, percepciones de género, violencia y seguridad y discriminación y trato diferenciado, donde los menores de edad consideraron que el principal problema al que se enfrentan es la violencia familiar. Yoaly González, Azteca Noticias.